¡Ah, demonios! No me fijé en cuál tenía. A ver, ¿qué me puede remotamente faltar? Muy bien, tengo el Longshot y el medallón del agua y el estúpido cargador. Lo cual me hace suponer que ya he pasado, chingate, el templo del agua. Así que me hace falta pasar el templo del fuego y como no tengo el bolero del fuego, supongo que ni siquiera he ido. Y tampoco tengo... ¡Demonios, muévete, rápido! Tampoco tengo el predulio o lo que sea de luz. Están pendejos porque no necesito ir a Kakariko aún, el templo de la sombra aún me faltan pasar el del fuego. Sí, por favor, no sean idiotas. Muy bien, tomar esto como un... ¡Necesito ir a la chingada! Digo, necesito ir a la montaña muerte. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Yo por mi parte quisiera viajar al pasado para hacer todas las cosas que he querido hacer, pero ¿cómo se los planteo? No. Quienes quieran pueden ir al templo del fuego, o sea, como yo lo voy a hacer ahorita. Pero normalmente, aquí siempre me desvío, siempre, siempre, siempre. Me encanta viajar al pasado y conseguir el Ojo de la Verdad. ¿Qué más? ¿Qué más me encanta conseguir? Bueno, el Ojo de la Verdad, pasar la primera parte de... El Templo del Espíritu. ¡Muévete, Link! ¡Muévelas! ¿Cómo detesto que se vaya lenta la computadora? No tienen ni idea de cómo lo detesto. No tengo poes, ¿verdad? No tengo poes, ¿verdad? No. De ahí... Ay, no mames, Link. Vas bien lento, apúrale. Decía, voy a ir a la Ciudad Goron a conseguir la Túnica Roja. De ahí, me voy a meter para conseguir... ¿Cómo se llama esa chingadera? El Bolero de Fuego. De ahí... Pues, supongo que empezaré a pasar el Templo del Fuego. Digo, después de... Haber pasado el Templo del Agua, conseguí la Espada Vigoron. Y esta chingadera, ¿qué? ¿Cómo se llama? El Longshot. ¿Qué es lo que quería conseguir y por esa razón no me había ido al Templo del Fuego? Pues, después de conseguirlas ya me puedo ir. Mucho a la... Montaña Muerte. No me fastidies, cangrejo. No estoy de humor. Apúrale, apúrale. No tengo ganas de estar perdiendo el tiempo. Cosa que por lo general me encanta hacer en realidad, pero... Hay una enorme diferencia entre perder el tiempo porque me gusta perder el tiempo y, o sea, hacer cosas que tengan que ver con el juego. ¿Cómo conseguir piezas de corazón, conseguir escúptulas, etcétera, chinga tu madre, Navi? Digo... Sí, sí, sí. Muy raro. Sí, guau. Tal vez sea porque el búho nos dijo... Mira esas nubes sobre la Montaña Muerte. Cuando ellas están normales, la montaña está en paz y si se ven tormentosas significa que algo malo está pasando. ¿Quién tiene ganas de conseguir una Gold Sculptula? Por si no lo ven, estoy levantando mi mano. ¡Ay, qué bonito! Me dio un buen madrazo. Ahora, para los que no lo han notado, la ciudad de Goron ahora está muy vacía. Y eso es porque... Bueno, adivinen por qué será. Y cuando les digo adivinen es porque... ¡Ay, no! Por favor, es que es muy difícil de adivinar. ¡Ay, pero por favor, no! ¡Ni crean que Ganondorf está... Es el culpable! ¡No, no, 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 no! Por favor, ¿cómo va a ser Ganondorf el culpable de que no haya Gorons? ¡No! Nada más escucha en eso. De seguro como el Hipercam está bien jodido, ni siquiera van a poder ver que el maldito juego está bien lento. Pero me vale madres Solamente hace falta que escuchen Como está de lento El enter para que se den una idea De lo jodido que está el asunto aquí Oh bueno yo iba diciendo que no había Gorons El único Goron que hay es este Y Vean nos parecemos Así que what the fuck no espera Yo soy Link Si por favor No soy la abuelita de Batman Déjenme presentarles a mi sobrino El hijo de Darunia Si lo recuerdo como si hubiera sido ayer Oigan saben algo Debido a que el video está tan movido Y me da muchísima hueva tener que acomodarlo Porque no tiene ni idea de los trabajos Que me ha costado Hacer los videos anteriores Creo que tal vez quizás Que voy a venir quitándole el audio y ya no me van a escuchar hablar para nada Y simplemente voy a dejar que suene música Porque es que Porque es que de plano como me da flojera El tener que tener que acomodarlo es Ah no pues que esta parte está al doble de velocidad Que esta parte está al triple Que esta parte está más lenta Que ay no Muy bien Muy bien ahora se ha puesto a llorar Lo que tenemos que hacer es hablar con él Primero lo primero Ya que Bueno Esto yo no lo estoy haciendo porque me agrade Lo estoy haciendo porque Bueno El asunto es Que tengo que hablar con él La razón por la que tengo que hablar con él Por si se la estaban preguntando en ese momento que me callé Es porque Tengo ganas de comprar ropa nueva No Esperen que De conseguir ropa nueva gratis Lo que pasa es que Así como el rey Zora Me ha obsequiado La túnica azul Pues ahora Me obsequio Este Mi sobrino La túnica roja Si